Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de En Vivo con Ana Galena. Estoy súper feliz por esta transmisión del día de hoy porque tenemos invitada en el taller. ¡Uh! ¡Aplausos! Con nosotros está Yasmín Sosa, experta en temas de plantas, pero además es experta en suculentas, pues estás en aquella cámara. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Déjenme les platico que yo conocí a Yasmín porque ella tomó clases conmigo hace... ¿Hace cuánto tiempo, Yasmín? Wow, yo creo que hace como cinco años. Y precisamente fue un taller que di de suculentas, cuando empezaste. Yo di un taller de suculentas y no me lo van a creer, ustedes jamás creerían que yo di un taller de suculentas en espuma floral. ¡Ah! Eso era antes de que supiéramos que no debemos usar suculentas en espuma floral. Y entonces, a Yasmín le ha gustado tanto el tema de las plantas que... A ver, platicanos un poquito cómo es que te fuiste adentrando hasta convertirte en la Crazy Plant Lady. Pues mira, todo surgió en la necesidad de buscar mis clases, el curso, te conozco, vengo a tus talleres, empiezo a trabajar tanto con flores como con suculenta. Entonces, me enamoré de la facilidad de propagar la suculenta y el cuidado. Cuando inicias en el mundo de las plantas, obviamente empiezas asesinando a un chorro de plantas. Entonces, en mi desesperación, yo ya decía, no sirvo para las plantas, las plantas nomás no se me dan. Encuentro a la suculenta, empiezo a comprenderla, empiezo a cuidar de ella y me doy cuenta que es tan noble. Entonces dije, ya, me enamoro. Tenemos un rancho en Valle de Guadalupe y empecé en el rancho a hacer, pues, mis composiciones, a transplantar, a sacar de aquí mismo, a aprender cómo propagarla, que es una manera súper sencilla. Y así nació el amor por la suculenta. ¡Ay, qué padre! Mira, vamos enseñándoles un poquito lo que vamos a hacer. Tenemos, vamos a hacer unas letras con suculentas de dos maneras. Tenemos con tierra y tenemos esta técnica que va a hacer con musgo para que la podamos parar. ¡Ay, enséñanos tus monitas! ¿Cómo les llamas a...? Mujercitas. ¡Tus mujercitas! Esta es una mujercita de concreto de 20 centímetros. Tengo de 20, de 27 y la de 30 centímetros, que es inmensa. Pero se han hecho muy populares. Están ahorita en Stranding. Entonces, la vamos a decorar con suculentas. Oye, ya, ¿qué tal si nos platicas de la propagación? Porque la verdad, eso se me hace un tema súper interesante. Y vi que traes una maceta. Claro que sí. Quise traerles una maceta para que ustedes lo puedan hacer en casa. Normalmente, cuando cortas, por ejemplo, tu suculenta, vamos a hablar de esta. Tú cortas tu suculenta y a veces la hoja se cae. Puedes juntarlas y ponerlas sobre tierra. O tú también puedes hacer este corte con mucho cuidado. Vas a mover, vas a hacer este movimiento. Lo vas a desprender. Y una vez que la desprendes, la vas a colocar sobre tierra. Entonces, aquí traigo el claro ejemplo de cómo sola la pones en tierra sin haberlo regado. Vas a regar esa tierra dentro de cinco días con un atomizador. Es súper importante que hagas eso. Porque no ha cicatrizado. Entonces, vas, ya una vez que está el quinto día y que tu suculenta cicatrizó, vas a darle un bañito súper ligero y es todo lo que vas a hacer. Esto va a generar que esté manipulando para que saque su raíz. Por ejemplo, aquí tengo un claro ejemplo de ellos. Estos, como ya están cicatrizados, empezaron a sacar raíz y después sucede esto. Estos bebecitos. Y así es como tú de una hoja puedes sacar un bebecito suculenta. Después la desprendes y sucede esto. Y esta suculenta miniaturita, pues ya la puedes colocar. Y ya es la manera en cómo puedes seguir propagando. Esta chiquita saca raíces. Solita la desprende. Mira, por ejemplo, aquí es un claro. Aquí ya está la raíz. No sé si la alcanzan a ver. Este es como el paso uno de tu hoja sobre la tierra. Después sale esta raíz. ¿Es el que se alcanza a ver? Esa raíz. Después de esa raíz, obviamente sale el brote. Y después se desprende solo o tú no puedes desprender. Y es esto. Es esta pequeña bebecita. Baby, baby. Súper hermoso. De esa manera, pues, yo en casa tengo, le llamo cuneros. Son cajas. Puede ser cualquier caja. Hay gente que utiliza hasta las de huevo. Y puedes poner la tierra ahí o macetas y hacer esto. De esa manera, olvídate de ella. No tienes que estar encima de ella todo el tiempo. Recuerda que es hasta el quinto día. Cuando cicatriza, cuando tú la puedes empezar a, con un atomizador, es todo. La dejas ahí y te va a estar dando unas suculentas hermosas. Por ejemplo, si tienes alguna que es tu favorita, algo así, y dices, ay, me fascina. O alguna amiga tiene una. Entonces, obviamente desprendes esta hojita. Y de aquí ya sale una nueva bebé. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer las letras. Las letras. Primero vamos a utilizar la técnica que Jazz nos va a compartir con Maida de Gallinero y Musgo. O algo muy importante, por ejemplo, hice unos cortes antes de venir aquí, con las suculentas que yo tengo en casa. Obviamente aquí se ve el corte. Entonces, cuando tú hagas un corte de tu propia suculenta, no te recomiendo que inmediatamente la coloques en tierra. Espera unos tres días a que cicatrice y la colocas. Si necesitas hacer el arreglo, entonces puedes colocarla, pero no le pongas agua. Hasta el quinto día vas a regar hasta que tu suculenta como que se vaya aclimatando a la nueva tierra. Eso es uno que nunca se te olvide. Dos. Aquí puedes ver la suculenta como ya después de este proceso, pasa este proceso donde ya tiene raíz. Eso es muy importante. Y bueno, aquí traigo una gran variedad de algunas que compré y que tengo una muy buena proveedora en Tijuana y otras que me han dado mi jardín y de ahí hago los cortes. Por ejemplo, esta hice corte ya hace unas semanas y ya tiene su raíz. Entonces, cuiden mucho esa. Porque a veces lo que sucede es que la exponen a la tierra. La tierra está muy húmeda y es como una herida. Entonces, se pudre. Se pudre muy fácilmente. No creas que no tienes experiencia o buena mano para ello. Es simplemente esos pequeños secretitos que a veces no sabemos que te pueden funcionar. Vamos a colocar primero el plástico. Es muy importante para que cuidemos que no se vaya a desprender. Y el material ya sea madera. Entonces, colocas el plástico de esta manera para ponerle el musgo después. Y sobre el musgo vamos a tener este alambre que lo puedes conseguir en cualquier ferretería. Entonces, vamos a hacer esto para poder darle esta forma. Bien, esos son los materiales. ¿Por qué? Porque si lo haces de esa manera con este plástico, te va a durar más tiempo tu composición. En este caso, pues es una letra. Y vas a poder al mismo tiempo pararla. Entonces, con todas las suculentas aquí. Y ahora vamos a colocarle el musgo. Lo tienes que tener ya hidratado. Lo puedes hidratar con un atomizador. Mira, la suculenta es muy noble y no necesita de mucho cuidado. Pero sí, por ejemplo, esta mañana vi que mi suculenta, cuando se hacen los cortes, había mucha maltratada por el caracol. Es como el colmo. No, no, no. Tengo unas suculentas así, así de grandes en mi jardinera. Y pues voy a revisarlas y, ay, qué hermosas. Hacer algunos cortes. Y de repente levanto y ya veo una hoja de este. O sea, ya, ya. Fatal. Entonces, créanmelo, van a sufrir mucho con ese tema. No se desesperen. Les tengo una solución que voy a llegar ahorita a hacerla. Créanmelo, se escucha súper raro, pero sí funciona. En un vaso desechable, vas a cortar ese vaso y le vas a colocar cerveza. Cerveza. Colocas la cerveza y vas en tu tierra donde tienes tu jardinera. Vas a hacer un hoyo y vas a poner el vaso que quede justamente a nivel de la tierra. Te lo garantizo. Al día siguiente vas a tener a toda la familia de caracoles ahí ahogados. Es la manera. Yo todo lo que les voy a recomendar siempre es natural. ¿Por qué? Porque mi huerto en el rancho, tengo árboles frutales también. Yo no uso desde hace 10 años ninguna clase de pesticidas. Todo lo que uso siempre es natural. Entonces, de esa manera me ha funcionado mucho. En casa, para cuidar a mis suculentas, tener la cerveza en botecito, en vasito. Les hago los pocitos, pongo el vaso ahí. Y toda la familia de caracoles, el abuelo, el abuelo, el catarabuelo, todos caen ahí. Créanmelo. Buenísimo. Entonces ya eso agarras y es muy complicado ese tema, pero créanmelo que sí, sí funciona y funciona súper bien. Bueno, ya que tienes tu alambre, hiciste el corte, primero es el plástico, después el musgo hidratado. No muy empapado, no es necesario, no muy empapado, no es necesario y recuerden que tampoco es necesario para la suculenta porque la puedes ahogar. Siempre les comento, es más fácil que la suculenta la mates por exceso de agua a falta de. Entonces, cuida mucho eso, ese punto medio está excelente, yo no riego cada semana mis suculentas, yo las riego cada 15 a 20 días. Entonces, con eso es suficiente, por eso les digo que son muy amigables, por eso les digo que es la planta con la que toda persona debe iniciar en el mundo porque si no sientes que pues no tienes buena o malo y te desanimas y ya no quieres continuar con eso, entonces siempre inicien con una suculenta y su cuidado y ya después te van a hacer ese deseo por experimentar con otras plantas. ¡Ay, excelente! Entonces, miren, ya está, vamos a colocar, ay con guantes que diferencia, vamos a colocar en la misma forma que está la letra, este alambre, porque lo que va a hacer es que nos va a ayudar a que cuando levantemos el arreglo no se salga el musgo. ¡Wow! Ahora que ya le pusimos el alambre, me dijo Jazz que le tenemos que poner más musgo porque le había yo puesto muy poquito, aquí pueden ver, quiere que quede, aquí está mi letra, se ve, entonces lo estoy sacando para que esté más tupidito. Ajá, más tupidito. De hecho esto se ve súper lindo cuando sale un poco de musgo. ¡Ay, aquí tengo la caja! Se ve yo la llena. Ok, y entonces, ya, una vez que ya está, empezamos a colocar, a hacer tu composición. Por ejemplo, en este caso ya tiene raíz, está fabulosa. Puedes empezar, y ya, colocamos nuestra suculenta, y esto le va a ayudar a que se quede atoradita. Esta es una, vamos a ver qué está, dónde la quieres, colocar, según el tamaño, qué desees. Está genial, ese tip, compártenoslo, la brochita que traes, te ayuda a, aparte de limpiar, me gusta que estás haciendo como el hoyito con ella, ¿verdad? Sí, no, y justamente necesitas siempre que tienes una suculenta, limpiarla. Ahora, recuerden que la suculenta, otro punto, la suculenta tiene como una capita, si ustedes pueden observar, tiene cierto color y maneja una capita que es su protector, es su protección. Entonces, no la quieras quitar, porque mucha gente con el dedo hace esto, y sí, logras que se vea más verde posiblemente, pero es como ella se resguarda. Entonces, no lo quiten, déjenlo así, tal vez. Ya una vez que colocan la suculenta, a como tú quieras hacer tu composición, me gustan esos pequeños espacios, siempre poder colocarle, no sé, si tienes nubecitas o alguna flor que puedas, como adornito, y se ve súper bonita. Entonces, la integras a tu composición y se ve divino. Y estas duran mucho tiempo, no pasa nada. Como está el musgo húmedo, pues todavía te duran más. Entonces, le das un toque súper alegre. ¿Qué tal si le muestras a la cámara de qué tamaño las cortas? No, el tallito, para que vean que no es mucho. El tallito, ajá. Es poco, y todavía de ahí tú puedes decir, bueno, si está todavía muy largo, haces esto, y todavía lo corto un poco más. Entonces, dejo esto de chiquito, y ya haces un pequeño pollito, y ahí lo colocas. Entonces, ya vas armando tu letra, tu letra la vas armando, y se ve precioso con, le haces un espacio profundo. Qué bueno que sucedió eso, ya se salió una letra, porque creo que a muchos nos puede pasar eso. ¿Cómo resolvemos si llegara a pasar? Para que queden bien fijas todas las letras. Tienes que, eso sucedió por esto, vean. Qué bueno que sucedió. Eso la puse yo. Entonces, procura que sea algo que tenga más tallo. Y si aún así, este tallo, fíjate lo que puedes hacer todavía para hacerlo más profundo. Entonces, desprendes estas hojitas con mucho cuidado. Recuerden que son dos movimientos. Ya que la desprendes, no la tires. Aquí nada se tira. Estos van a ser para tu punero. Ahí lo dejas. Entonces, ya tiene así el tallo, y ya de esa manera lo puedes colocar más fácilmente. Y se van a detener solas con el alambre. Se van a detener con el alambre y el musgo. Entonces, ya puedes seguir decorando. ¡Guau! ¡Qué fabuloso! Esta, por ejemplo, vean qué padre. Entonces, ya le colocaste la florecita. A esta A también. A ver, ¿y con tierra qué tuviéramos que hacer ya? Con tierra. Te va a dar. Ok. Es lo mismo. Pásame. Vas a colocar primero el plástico para proteger a la madera o el material en el que está. Si es concreto, pues no tienes nada que proteger. Pero en este caso, con el material le pusimos el plástico. Después, la tierra. Y haces lo mismo. Entonces, empiezas a hacer un pequeño hoyito y empiezas a colocar. Por ejemplo, esto está muy grande. Lo puedes cortar. No pasa absolutamente nada porque no lo vamos a regar todavía. Está fresco. Y ya lo puedes empezar a colocar. Esta, por ejemplo. Quiero que tenga más raíz. Hago esto. Entonces, puedes hacer lo mismo. Puedes empezar. Así. Pero, como obviamente se puede venir la tierra, lo que yo hago en esto es que coloco abajo algo que puedas darle volumen. Altura. Altura. Y ya. Lo puedes colocar en la mesa, en algún mueble y se ve súper lindo. Y así pasa. Entonces, esto es otra opción. Ay, pues muchas gracias. Mira, ponemos a las dos. Vamos a saludar. Yo les voy a enseñar nuestras letras. La mujercita. La verdad, qué honor haberte tenido con nosotros el día de hoy. Ya, que causaste sensación. Y yo estoy feliz de tenerte aquí en mi taller compartiendo y juntas una vez más. Así es. Muchas gracias. Recuerden, yo soy Ana Galena. Todos los martes a las 12, hora del Pacífico. Estamos transmitiendo en vivo un espacio para hablar de flores, para compartir ideas florales. Y así juntos seguir alegrando el mundo una flor a la vez. Gracias. 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 Gracias.